Ernesto Figueroa Cruel en el cartel La propaganda manda cruel en el cartel Y en el fetiche de una ficha de papel Se vende la ilusión Se rima un corazón Y apareces tú Vendiendo el último girón de juventud Cargándome otra vez la cruz Cruel en el cartel Te ríes corazón Dan ganas de balearse Y a la noche a la cáncer Su piel Y a la noche a la noche Ya moja el aire en su pincel Y hace con él La primavera Ay, pero qué Si están tus cosas Pero tú no es más Porque eres algo para todos Como un ternudo de vidriera Lucha a tu lado para ti por Dios Y te perdí Yo tenía un hogar Siempre fui pobre pero yo tenía un hogar Se me gastaron las sonrisas de luchar Luchando para ti, sangrando para ti Luego, luego la verdad Que es restregarse con ar en el paladar Y ahogarse sin poder gritar yo De mi hogar fue culpa del amor Las ganas de valerse Ya la lucha la conced Su piel de ojera Ya moja el aire su pincel Y hace con él la primavera Pero que si están tus cosas, pero tú no estás Porque eres algo para todo yo Como un desnudo te viniera Luché a tu lado para mí, por Dios Y te perdí Gracias, gracias